No me digas nada No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, mis besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, mis manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo en mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar de tu recuerdo Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, mis besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel